¿Cómo están en este 3 de marzo del año 2024? Gaman se presentó en el juzgado y no sabemos qué pasó, dice que aparentemente dijeron que no tenían nada que ver, pero la cuestión es que lo de provincia RT saltó muy fuerte, que comisiones del 15%, ¿por qué no a todos los productores y brokers y solamente a algunos o a los que la pedían? ¿Saben quién es Gaman? Como pueden ver en la foto, son los que en el año 2020-2021 habían mandado a vacunar a todos sus empleados, desde el director o ejecutivo o subdirectora hasta los empleados de limpieza, todos, todos. Toda la gente, según dicen, mandaron a todos, muy bien, y quedaba aumento del 100% cuando el sindicato conseguía el 40%, bien, eso es fruto de las comisiones, de estos negocios, importante. La pregunta es, che, ¿está bien eso? ¿Es sano para el asegurado o es corrupto, perverso? Pero la cuestión es analizarla. Ya lo dije, comisiones del 15% que dice la UAR, que dicen los productores asesores seguros, que dice la SSN y la justicia, porque hay una ley que tiene un tope del 5%, o sea, agarraban de eso para los productores no darle. ¿Qué dicen las aseguradoras de la cooptación del control por parte de broker, como es el caso que les estuve comentando, o estos que salieron en el diario, que definen libremente a su gusto suscripción, siniestros, pagos, tarifas y comisiones? A mí me dicen, nosotros manejamos la compañía porque nadie le puede llevar cartera y nosotros como le llevamos toda la producción, definimos todo. Bien, SSN, en marzo lanzan lineamientos y reformas, abril lanzan cursos, si es que hay, luego rigidez y la regulación, debería haber una batería de inhibiciones y muchas suspensiones de emisión. A mí entender, porque hay compañías que están hoy con alta insolvencia, no están pagando, tienen embargos judiciales de la FIP y de muchos sectores, no están pagando, hay sentencias judiciales con ejecuciones y no pagan, entonces, ¿qué hacer con eso? Bien, entonces, eso es lo que haría, pensando en el asegurado en el tercero y también en la aseguradora y sus escasos activos, como también pensando en su productor asesor de seguros, que nadie le cuenta la realidad de la compañía, ni él quiere saberla. Es decir, no va al médico para que no le digan el diagnóstico, no pregunta en la aseguradora para no decirle que está hecha percha o menos 10 o fondo del mar. Afer Vanguardia emitía pólizas de, escuchá, DRC Médica retroactivas de 2 y 3 años, creo que alguna compañía lo está haciendo ahora, o lo hace. Pagaba prima emitida, costos de tierra del fuego en el conurbano, la tarifa de tierra del fuego la manejaba en el conurbano, todo riesgo a todo, se fundió y Alberto Fernández la hizo absorber por Provincia Seguros, empresa creada por gerencial en 1996, que era el mismo, y en el que estaban los que están ahora. Argibay, Gómez Argibay, era el que hasta el día de hoy, hasta hace unos meses, un par de meses, manejaba los reaseguros y repartía los reaseguros de Nación y las compañías arrodilladas, porque estaban sin un mango, iban a rogarle que les pagaban, ¿ok? A las amigas extorsionadas, abonadas, todo esto lo sabían y nadie lo habló. Bueno, toda esta información es mero de marzo y a la noche, hoy va a salir a última hora el programa del fin de semana. Muchas noticias y vamos a hablar de los balances que ya están subidos a diciembre, ¿ok? El mercado asegurador con pésima reputación.